No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Cómo se separa todo Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hasta aquí Ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama Cómo mirarte esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto sé que un día yo te espero El destino no nos puede separar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Cómo mirarte Y al final sé que a mi lado vas a estar Cómo mirarte Y al final sé que a mi lado vas a estar